RuPaul es la drag queen más famosa e influyente del mundo El drag antes era una práctica underground y marginada Pues RuPaul no solo la ha convertido en mainstream Sino además en un negocio lucrativo, al menos para ella RuPaul ha sacado discos, en mi opinión sin saber cantar demasiado bien Ha salido en portadas de revista Ha participado de modelo para muchísimas marcas de maquillaje Ha hecho apariciones en películas y series Y hasta que en 2008 sacó su propio reality de televisión Para buscar a la mejor superestrella drag Que ahora cuenta con 14 temporadas y ya no sé cuántos spin-offs Pero ¿Cómo ha conseguido RuPaul esto? Un niño afroamericano nacido en los años 60 en San Diego Al que su madre le puso el primer nombre Ru Que viene básicamente del Rogue's Una salsa hecha de harina y mantequilla Había otras drag queens antes que ella Y no, el nombre de sus padres no está azul en Wikipedia En este vídeo vamos a analizar la imagen pública de RuPaul Y os voy a contar cómo su fama se debe en parte A que representa ciertos valores clave de la cultura popular norteamericana En concreto, el sueño americano Hay un dicho en Estados Unidos que es From rugs to riches O sea, de harapos a ricos Que es la idea de que por medio de trabajo duro Todo el mundo puede progresar en la escala social Les encanta pensar que América es la tierra de oportunidades Y que es posible tener orígenes humildes Y convertirte a lo largo de la vida en rico RuPaul habla mucho de sus orígenes humildes Pero sobre todo de la discriminación que sufría en el colegio por ser LGBT Y que amándose a sí misma y trabajando duro Consiguió todo lo que se proponía Cuando llega al final de cada temporada RuPaul suele enseñar a las concursantas fotos de ellas de pequeñas Y les pide que reflexionen sobre lo que les dirían hoy en día a sus minijos RuPaul adapta el sueño americano al contexto LGBT En el que ser pobre es ser marginado y discriminado por el resto de niños Y ser rico es ser una drag queen exitosa que tiene todo lo que algún día deseó En la canción Supermodel RuPaul cuenta la historia de una niña de vivienda de protección oficial en la ciudad de Detroit Que es descubierta por una compañía de modelos Y el estribillo dice todo el rato You better work Esta niña humilde podrá conseguir ser una modelo de éxito por medio del trabajo Y obviamente RuPaul no es de Detroit Pero esta niña es un poco una metáfora para hablar de sí misma RuPaul también tiene libros como Gurú o Working It Que son básicamente libros de autoayuda en los que te intenta convencer de que si sigues sus consejos Llegarás a ser tan exitosa como ella El propio cuerpo de RuPaul siempre perfecto y moldeado al ideal femenino Es resultado del trabajo duro RuPaul tiene una figura delgada con un par de tetas bien altas Y una piel que nunca envejece El cuerpo de RuPaul es resultado del trabajo duro de RuPaul Y de otros estilistas y maquilladores que están bien atentos de que todo esté en su sitio Cada vez hay más cuerpos no normativos y no binarios en RuPaul's Drag Race Sin embargo muchos fans del programa también se han quejado de que los outfits Si están en cuerpos normativos atraen más atención RuPaul es la drag queen americana por excelencia Y un verdadero ejemplo de la ética de trabajo protestante De que vivir es trabajar y el dinero y el éxito lo son todo Para RuPaul trabajar duro es un requisito indispensable para ser una buena drag queen Y por medio del trabajo cualquier drag queen podría llegar a alcanzar el éxito que ella ha alcanzado Esta es una mentalidad muy individualista y que culpa a aquellos que no son ricos De no trabajar lo suficiente Para RuPaul no hay nada que cambiar en la sociedad Sino que la precariedad de muchas drag queens es un problema suyo individual Algo que está muy relacionado con esta ética de trabajo protestante Es el incansable esfuerzo de RuPaul por sacar beneficio económico de todo RuPaul no es que sea la drag queen más divertida O mejor cantante o mejor maquilladora o mejor bailarina o mejor nada Es verdad que sabe hacer todas estas cosas y que triunfó en el mundo de la música Y más tarde como actriz y modelo porque llamaba la atención del público Pero hoy en día RuPaul no es admirada por ninguna de esas cosas Sino por ser quienes Ya ni siquiera se maquilla a sí misma Raven una concursante de la temporada 2 lo hace por ella Lo que realmente se le da bien a RuPaul es mover bien sus cartas Ser una buena mujer de negocios y hacer una marca de sí misma Si algo existe RuPaul te lo venderá en rosa Con algún juego de palabras con su nombre Y al módico precio del doble que pagarías por el producto normalmente Es que no es que RuPaul tenga una marca de ropa o una marca de maquillaje Como el resto de famosas Es que tiene barritas energéticas Velas que huelen a carisma y uniqueness, nerf and talent Botones que dicen girl o shade Puzzles, cuadernos de colorear Y hasta su propia discográfica Por no hablar de que se inventó un formato de programa hace 14 años Y hoy en día aún lo sigue exprimiendo En todos los meses del año tenemos alguna versión de Drag Race que ver Y a veces incluso más de dos al mismo tiempo Que hay frases que lleva diciendo durante 14 años en cada capítulo sin cansarse Algunas incluso se han convertido en estribillos de canciones Como por ejemplo Está claro que RuPaul saca provecho a sus ideas Y no es solo que tenga su programa de televisión, sus cancioncillas y saquen merch de vez en cuando Es que además tiene un podcast, un programa matutino, su propia serie de televisión a J y la drag queen Tía que eres millonaria, descansa un poco, te lo puedes permitir Es que hay algo más verdaderamente americano que querer sacar beneficio económico de todo Habrá famosos que son cantantes, actrices o lo que sea Pero realmente los que son de verdad famosos en Estados Unidos Son aquellos que saben crear una marca alrededor de sí mismos Acá las Kardashians RuPaul tiene eso también controladísimo E incluso lo ha convertido en una parte esencial de su programa Hay challenges en el programa que consisten en crear tu propio hotel, tu propio producto O incluso venderte a ti misma en las redes sociales Para RuPaul, ser una mujer de negocios es una parte indispensable para ser una buena drag queen RuPaul plantea a las drag queens y en concreto a las que salen en su programa Como la nueva dinastía norteamericana En la que ella es la matriarca y el resto son sus hijas Para esto utiliza el lenguaje relacionado con la familia y con los valores familiares norteamericanos Para referirse a ellas Por ejemplo, las llama mis niñas o mis hijas Y tiene una canción que se llama Call Me Mother La familia es una institución clave en la cultura estadounidense Pero también es una parte muy importante de las relaciones LGBT La familia pueden llegar a ser esas personas que te apoyan más allá de los lazos de sangre Sin embargo, tampoco creo que RuPaul sea la madre porque tiene una actitud maternal con el resto Sino porque al ser la más exitosa es de alguna manera su jefa Algunas drag queens han declarado que RuPaul, para que las trate bien, tiene que haber una cámara delante Algunas lo interpretan como narcisismo y otras como técnicas hollywoodienses Se supone que todas son sus hijas, pero algunas le caen mejor que otras Simplemente le hacen más gracia o las cosas que hacen le gustan más El programa consiste en impresionar a la madre Ru Y si RuPaul les hace alguna sugerencia en el workroom sobre su trabajo Va a ser siempre una sugerencia que no van a poder rechazar Le haré una oferta que no rechazará O tendrán bastantes papeletas para salir perdiendo El programa fomenta el espíritu competitivo al más puro estilo norteamericano Por supuesto que hay apoyo entre ellas Pero al final del día ganar es lo que más importa Por ejemplo, en el All Stars una parte importante de ganar es la estrategia De saber a qué compañeras tienes que eliminar o bloquear Igual que RuPaul tiene sus favoritas También hay drag queens a las que desfavorece por haberle llevado la contraria en algún momento El caso más obvio es Pearl Que tuvo un roce bastante importante con RuPaul Pero también hay drag queens a las que han echado injustamente por algún motivo u otro Por ejemplo, el caso de Manila Luzón A la que echaron porque a RuPaul no le gustaba que llevara un traje de una compresa en la pasarela La familia drag es un negocio Y las que encajen en los ideales de RuPaul recibirán recompensas Y las que no, puerta El programa de RuPaul está destinado a producir drag queens en masa Cada año tenemos nuevas drag queens que se convertirán en más o menos famosas RuPaul ha establecido unos criterios Carisma, Unigness, Nerd and Talent Y según ellos las drag queens recibirán más o menos tiempo en pantalla Y al final de la que gane se convertirá en la superestrella drag del año Y no podría haber otra para decidirlo que la autoproclamada madre de todas las drag queens RuPaul RuPaul no es solo la drag queen más conocida de los Estados Unidos Sino del mundo entero El imperio que ha formado es internacional En los últimos años se ha dedicado a exportar su modelo a otros países Y a elegir a las mejores drag queens por todo el mundo Por supuesto cada país tiene sus particularidades No es lo mismo ser una drag queen en España que en Tailandia En Reino Unido que en Australia Cada programa se adapta a la cultura popular del país ¿Qué sería Drag Race España sin cosas como el mini reto del toro mecánico? La pasarela de la Rosalía El musical La Llama Drag O el lip sync de Ojet de Calor O por ejemplo, excepto en contadas excepciones Me parece que las drag queens españolas Son más cariñosas y cercanas las unas con las otras Supongo que el carácter mediterráneo Y la propia Supreme Deluxe Que tiene 100% nombre de hamburguesa del McDonald's Es muchísimo más cercana con las concursantas De lo que puede llegar a ser RuPaul Sin embargo, el programa no deja de ser una versión más del norteamericano Muchas frases son traducciones literales Por ejemplo, decir no la cagáis en vez de don't fuck it up Sasei te quedas, santei te vas, con dragulations Y los challenge, por mucho que estén adaptados Realmente están sacados del programa original Las últimas décadas, Estados Unidos se ha dedicado a exportar su modelo capitalista a otros países Algunos críticos argumentan que lo que vivimos hoy en día es la mcdonalización de la cultura O sea, el dominio de Estados Unidos por encima de otros países Y se podría argumentar que esto es lo que pasa con Drag Race Pero esto no es del todo verdad Porque no solo Estados Unidos tiene influencia global Hay muchos otros países que también la tienen Y además, como pasa en RuPaul El contexto local también importa No vivimos todos en un contexto global Sino que nuestro contexto es global Una mezcla de global y local RuPaul se ha convertido, como dice su canción En una supermodelo del mundo Y en sus palabras, esto quiere decir en una empresaria internacional Con influencia global Sobre otras drag queens alrededor del mundo En un monopolio del drag Habrá otros programas de drag queens Por ejemplo, Dragula Que a mí me flipa Pero ninguno tiene el estatus a nivel mundial Que ha alcanzado RuPaul's Drag Race Una de las características del sueño americano en el pasado Era que solo era accesible a hombres blancos y heterosexuales Esto ahora ya no es así Y gracias a RuPaul es accesible para las drag queens también Esto tiene una parte positiva Porque les da la oportunidad A personas que antes hubieran sido marginadas De encajar en la sociedad Ahora existe el concepto de superestrella drag queen Y no es que haya una Es que son un montón Hay muchísimos modelos con los que se pueden identificar Los jóvenes LGBT del mundo Y RuPaul ha creado una plataforma Para dar voz a otras personas Que también tienen muchísimo que decir Pero el sueño americano Rosa También tiene sus partes negativas RuPaul abraza el sistema capitalista Incluso sus partes más tóxicas Estableciendo un modelo En el que las drag queens ya no son subversivas Solo son unas celebrities más Que te intentan vender productos a toda costa Y que siguen el modelo de estrella Que ya teníamos antes Perpetuando la idea De que si eres precaria Es que eres una vaga O que no luchas lo suficiente Para ser una drag queen con éxito Hoy en día Tienes que pasar por el aro de RuPaul Y del sistema capitalista Si RuPaul es famosa Es porque representa un valor Tan arraigado en la cultura popular estadounidense Como es el sueño americano Porque ha sabido hacerse a sí misma de cero Convirtiéndose en un modelo de patriotismo Libertad individual Y prosperidad Y no solo eso Sino que además Ha conseguido que el sueño americano Se amolde a una parte de la población Ignorada antes Siempre y cuando Trabajen duro Y se amolden a sus estándares Claro Espero que os haya parecido interesante el vídeo Dadme like por fin Comentadme ¿Tenéis la misma idea de RuPaul? De la que tengo yo Y espero que os suscribáis Y Santéi Os quedéis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!